Tenemos una organización que es Naciones Unidas que está en donde se ha instalado el panel intergubernamental de cambio climático, que es donde están todos los investigadores del mundo, reconocidos, y ellos son los que nos están dando esta información. Es bueno considerar que esto es un bien común, que es de todos. Entonces el conocimiento sobre estos eventos que se nos avecinan es de todos. Cualquiera que entre a la página del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, puede tener esta información. Con lo cual queda muy claro que no es una información cerrada, críptica, que solamente tiene acceso a los científicos, sino que tiene acceso a todo el mundo. Y en base a los estudios que ellos vienen desarrollando, es que sabemos que va a haber para el 2050 dos grados más de temperatura, y eso vamos a tener en esta zona la misma cantidad de agua, pero va a estar concentrada la lluvia, la humedad, va a estar concentrada en eventos muy intensos de lluvia. Entonces vamos a tener inundación por lluvias torrenciales. Y también vamos a tener algunos efectos vinculados a las corrientes del niño, corriente de la niña, ahora estamos entrando en un periodo de la corriente de la niña. Entonces vamos a tener algunos efectos de mucho calor, y vamos a tener estas olas de calor, nos va a estar generando algunos problemas en los ancianos y algunos problemas en los niños. Entonces debemos poner en marcha estrategias de abastecimiento de agua, de generación de lugares más frescos. Y hay cosas que se saben, que ya están probadas, por ejemplo, que las ciudades que están bien arboladas, que tienen buen arbolado público, en las calles tienen 8 grados menos de temperatura. Si nosotros empezamos a pensar que las ciudades tienen que incorporar la infraestructura verde y la infraestructura azul, estamos hablando de que no solamente se diseñan las ciudades con el hormigón, sino que se diseñan con las plantas también, y se diseñan también con el agua. Entonces tenemos que pensar en los efluentes, en los drenajes urbanos que tienen que ser sustentables, no me tienen que producir anegamientos, y tengo que estar pensando que si va a haber lluvia intensa, tengo que poner el agua en algún momento, en algún lugar, hasta que pueda drenar. Entonces ahí aparecen tecnologías que debemos estar incorporando, no hay que ser alarmista con estas cuestiones del cambio climático, sino que hay que ver cuáles son las acciones y las estrategias de adaptación al cambio, que están en esta línea, muy sencillas.